En mi gobierno te vamos a garantizar que haya doctores, que haya medicinas y vamos a darte la tarjeta de salud contigo que aquí tengo en mis manos que es una tarjeta que además existe también en otros gobiernos y se le apoya a la gente cuando no existe la medicina, no existe tampoco el doctor y la doctora. Así que nosotros vamos a hacer y a gastar este dinero en lo que más le importa a la gente que es su salud.